Hola a todos los pueblos indígenas de Bolivia, Chile, Argentina, Perú y el Perú. Hola a todos los pueblos indígenas de los pueblos indígenas de Bolivia, Chile, Argentina, Perú y el Perú. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. Juan Carlos Ballón, secretario general del Consejo Nacional de Amautas. seguramente el cerco a La Paz era uno de los puntos de cercar el ingreso a la ciudad de La Paz y era tipo apacheta ese lugar, incluso más ahí hay un jampato de piedra natural entonces nuestras apachetas nuestras huacas nuestros miradores que ahora se conocen eran pues lugares de descanso también para adentrar entonces yo creo que Tupac Cataria incluso a unas cuadras está Sagrado Corazón de Jesús mal llamado, debería ser el corazón de Tupac Cataria porque ahí es donde se lo enterró, se lo dejó el corazón de Tupac Cataria esa energía de desistencia y de esas huacas porque había Cataris también entonces yo creo que por eso están los hermanos ahí y vamos a estar recibiendo esas energías y que vengan todos los hermanos bienvenidos, ahí vamos a estar perfecto hermano, usted se va a ir a otro lugar a recibir también el Wilcacuti seguramente también tiene su historia su importancia sus sectores que son considerados como huacas lugares sagrados hermano William es así que yo voy a estar el día de mañana recibiendo los primeros rayos del nuevo sol en Humahuaca que es el lugar que todo el mundo lo ve todos los días en La Paz pero nadie sabe cómo se llama y todo el mundo se ha olvidado es el cerro más alto que se puede ver y que se puede acceder desde Villa Fátima o del otro lado desde Villa Stolomé y que se puede apreciar una vista hermosa alrededor de toda la ciudad desde la zona sur hasta incluso se llega a divisar un poco la ciudad del alto y obviamente el centro es en este lugar que voy a recibir al Astro Rey es realmente importante en La Paz tenemos varios lugares sagrados donde seguramente mañana de acuerdo al programa que organizan ya sea tanto del Consejo Nacional de Amautas organizaciones sociales autoridades tanto del municipio del gobierno central del gobierno departamental estarán preparando este recibimiento en distintos lugares pero esos lugares tienen pues su importancia uno de esos lugares es justamente el que se habló el hermano Bayón el sagrado corazón de Jesús este sagrado corazón del Qatar y de esta energía telúrica que se encuentra en un sector pero si vamos al otro lado nos vamos a encontrar con Quili Quili antes llamado Cerro Choquehuanca que tenía una huanca una piedra larga puesta por el Inca Maitacapac y que era un lugar muy sagrado lo derribó Belcarejo y también cayó al poco tiempo este gobierno dictatorial pero también tenemos otros puntos importantes está la Hacha Pacheta y del otro lado Charac hoy conocido como la Muela del Diablo cuando hacemos una cruz entre estos cuatro puntos nos va a dar un centro que es el centro de la Huaca de San Francisco la iglesia de San Francisco que se ha construido en esta Huaca importante y bueno obviamente estos son los lugares más importantes dentro de La Paz el Faro Murillo que tiene su historia Humahuaca que también tiene su historia que hace unos de repente unos 100 años atrás todavía vive en una iglesia pero se derrumbó mucho más antes había una Huaca del Agua que estaba presente en ese lugar y que mañana va a ser revivido hay este tipo de lugares sagrados en toda la ciudad de La Paz y en realidad como dicen nuestros abautas toda la tierra es sagrada solo que hay algunos lugares que son específicos para recibir la energía del cielo la energía de los Huilcas el Huilcacuti que está viniendo a abrir el cielo es decir se dice en el sincretismo cultural de que San Pedro abre las puertas del cielo porque no hay ninguna nube se ve mejor el destino y es mejor estar en un lugar alto para recibir las mejores energías cósmicas empezando con nuestro sagrado Tata Inti así es hermano Juan Carlos Bayón mira no solamente en La Paz en Tihuanaco estará el presidente el vicepresidente en la isla del sol alguna vez me tocó participar realmente tienen una costumbre una tradición muy interesante importante en Copacabana que has estado también hermano a ver coméntenos un poquito de esas particularidades que también existen pues en nuestros pueblos si en Copacabana en la isla del sol en la isla de la luna más bien que son territorios bolivianos tenemos esos lugares ancestrales se va a estar celebrando recibiendo esas energías pero también podemos ver que no solamente tenemos a Maipata eso es que conecta con los pueblos indígenas de las tierras bajas ellos van a estar recibiendo el amanecer del alba según su cosmovisión de esos pueblos de las tierras bajas en las tierras en los valles los hermanos quechos van a estar recibiendo el inti zaimi y nosotros que en el tema altiplano andino vamos a estar recibiendo el huilcacuti marataca tiene harto harta significación hartos nombres pero los más dos los más conocidos es marataca y huilcacuti el retorno del sol entonces yo creo que estos espacios es el que incluye a todos los pueblos porque es una fiesta de los pueblos indígenas no solamente de Bolivia va a estar en todo el continente hasta incluso en Europa en Estados Unidos los pueblos indígenas van a estar haciendo ceremonias van a estar haciendo lo más particularidad que yo he podido ver y estudiar ver todos los pueblos indígenas del mundo siempre sus ceremonias hacen el círculo y siempre utilizan el juego el sagrado juego entonces mañana se va a aprender como los mapuches en Chile en todo en todo el mundo entonces va a aprender el sagrado juego y seguramente los elementos cambian de la madre naturaleza pero también utilizan las plumas de nuestros animales yo creo que ese ajayo esa fuerza esa energía vitalidad de pedir de cambiar este tiempo estamos en el para los pueblos indígenas el quinto sol entonces pero para y para otros también el pachacuti es un nuevo tiempo de hacer despertar esto y nosotros queremos decir preocupados hay sectores muy radicales que quieren quieren volver a la república y nosotros como consejo nacional ayer nos hemos extrañado nos hemos preocupado Gonzalo Sánchez de Lozada quiere plantear la república hay otros hermanos que están planteando la tercera república eso que quiere decir volver a la discriminación volver a la exclusión volver a ignorar el conocimiento y los saberes de los pueblos indígenas por eso invocamos a todos hermanos que mañana estemos participando masivamente en todos los lugares sagrados más de 300 lugares sagrados en el país y que podamos demostrar que los pueblos indígenas estamos vivos y no vamos a permitir un retroceso hacia atrás importante el estado plurinacional ha dado mayor fuerza al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el Wilkakuti es mañana 21 de junio es un día muy importante para los pueblos indígenas y el hermano decía nuestras celebraciones siempre las hacemos de manera colectiva esto no es una fiesta individual de varios de mayaqui es una fiesta justamente que nos invita a tener esa fuerza conjunta de ese jihuasa que nos da lugar a pensar de que tenemos un ajayu un hach ajayu de todo el pueblo y obviamente esta es una fiesta del pueblo no es una fiesta que solamente debe resaltarse la figura de unas cuantas personas sino que es una festividad que representa todo el hemisferio sur el día más corto donde el sol vuelve a nacer y es una festividad que el estado plurinacional le ha dado su énfasis desde el decreto 173 del 2009 fecha en la que se declara que es un feriado nacional y que también en su preámbulo se menciona que las fiestas en tierras bajas se llama el día del Yacitatawasu del cerro del alba es una festividad que realmente tenemos que reivindicarla desde esos puntos de vista en lo posible tratando de reconectarnos obviamente con esa esencia ritual que había mucho más antes y nos conectemos con la madre tierra con el cosmos de la mejor manera posible que se mencionan Juan Carlos Ballón, en el tema agrícola es importante, entendemos que empieza un nuevo ciclo agrícola, lamentablemente este 5.530 ha habido problemas en la producción, hemos estado escuchando con tristeza a los hermanos y hermanas de las distintas comunidades, que por ejemplo la producción de papa no ha sido tan buena este año, que se espera ahora de este 5.531, seguramente algo que conversaba esta mañana con los compañeros, también este día nos sirve para un poco pronosticar como nos va a ir en este 5.531 en el tema de la producción por ejemplo hermano. Sí, yo creo que es el tema de los bioindicadores naturales, por eso nosotros cuando hacemos pasar una lojta o realizamos una ceremonia, vemos como está pasando la mesa, ahí podemos ver si va a haber sequía, si va a haber, por eso mañana es importante en Tiahuanaco, con todos los puntos energéticos, lugares sagrados, que lo hagamos con todo corazón, podemos invocar esa energía para que haya armonía, tranquilidad, haya producción, podemos invocar esas energías a nuestros ancestros, pero cuando se pasa la mesa hay que ver cómo ha pasado y según eso se ve, y los bioindicadores son animales naturales que ya previnen. Y cuando sale el sol, por ejemplo, cuando ves un poco de nubes, por ejemplo. No, entonces todo, como te digo, todo hay que estar en el punto, podemos ir a especulaciones, pero cuando el sol sale radiante es que va a estar bien, pero cuando sale así con no claridad, entonces es que va a haber sequía, va a haber muchas cosas, pero hay que estar siempre en el punto, para ver, y yo creo que este tema de los bioindicadores, incluso cuando haces ceremonia, y cuando haces de todo, Taque Choymampi se dice, de todo corazón, a la Pachamama o a nuestros ancestros, a nuestros achachilas, la misma naturaleza se manifiesta, incluso en algunas ceremonias que hemos participado, cuando neva en pleno sol, graniza en pleno sol, o cuando haces la ceremonia, cuando todos estamos conectados con la Pachamama y con la naturaleza, aparece el cóndor, ¿no? Entonces, por eso la naturaleza se manifiesta en el punto donde haces la ceremonia, por decir, para ir a curar a la gente, hay muchas veces, nosotros como amautas hacemos la sanación espiritual, ¿no? Utilizamos diferentes elementos, y cuando sanamos o curamos a la persona, aparece este tipo de animales, o la misma mesa se manifiesta, entonces ahí está el mismo juego, ¿no? Cuando llamas el ajayo, o sea, todo tiene su sentido, entonces, en ese sentido yo creo que debemos ir, vuelvo a decir, tanto a las autoridades que van a ir a visitar a todos los lugares sagrados, lleven su cariño, porque esta fiesta es de compartir, ¿no? Lleven para compartir a los que van a ir también, porque eso es el sentido de esta fiesta. Bien, muchas gracias. Bueno, Lautaro, entonces, mañana será un día importante, para también pedir, además cargarse de energías positivas, buenos augurios para este 5.531. Los mejores augurios para esta festividad, que obviamente podamos recuperar la raíz de nuestra historia, porque las personas que tenemos una raíz profundamente conectada con esta Madre Tierra, somos imbatibles. Todos nosotros y todos ustedes, que obviamente van reivindicando cada día más ese ajayo, nos va a dar la fuerza para poder caminar en este nuevo Pachacuti, en este quinto sol, porque vamos a tener justamente esa fuerza renovada con los primeros rayos del sol, pues que sea una época en la que tengamos otra vez una vitalidad enorme. Y ojalá que haya esa unidad entre todos los bolivianos, entre todos los pueblos. ¡Hallaya, hermano! ¡Hallaya, machacumara! ¡Hallaya, machacumara!